En la cuarentena aprendimos que mis papás pueden ser cocineros Camarógrafos Mánagers Profesores de matemáticas ¿Cuál es el cero? Bien, muy bien ¿Cuál es el cero? Dos más cinco Tenemos que hacer el signo más al lado Muy bien, ¿ahora cuántas tapitas tienes que poner? Muy bien, ponelas a ver Profesores de arte Bailarines Científicos Científicos Profesores de ciencias Coristas Especialistas en efectos especiales Creativos Creativos Magos Profesores de educación física Científicos 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 Youtubers Profesores de danza Profesores de danza Profesores de danza Pintores Conhece de pascos Conhece de pascos Conhece de pascos En fin, sabemos que no es fácil Aunque nadie lo diga para nosotros Los pequeños también se merecen un aplauso Así que gracias ¡Muy bien! ¡Muchos aplausos! ¡Yujú! ¡Bravo! ¡Vamos fuerte, Paki! ¡Muy bien! Porque son enormes ¡Bravo! 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 Gracias por ver el video.